Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, aquí tenemos la noticia del día en la Vuelta a España en la etapa 7. La caída de Alejandro Valverde. Aquí podemos verlo en pantalla. Bueno, este corredor español atacó. También se unió Richard Carapaz a ese ataque y unos pedalistas más. Atacaron a Primoz Rogli, ya iban abriendo hueco y lamentablemente ocurre esta caída para el español. Aquí vamos a verla, vamos a analizarla, cómo fue esta caída. Así que mucha atención. Aquí podemos ver. Uy, véanlo. Vean pendiente a la rueda delantera. Es como si cogiera un bache, pero aquí en la carretera no vemos ningún hueco. Es como si frenara en seco o más bien, parece un pinchazo. Veanlo bien la rueda delantera. Ahí, véanlo. Parece ser que se pincha la rueda delantera. Alejandro Valverde se pone un tanto nervioso. Se abre un poco, derrapa y se sale de la carretera, apoyando todo el hombro, el hombro derecho en el piso. No se sabe si se fracturó la clavícula. Alejandro Valverde. Aquí podemos verla una vez más. Vean la llanta delantera. Ahí, véanlo. Digo yo que se pincha, pierde el control, derrapa, apoya todo su hombro, la clavícula en el piso. Se sale de la carretera. Alejandro Valverde. Mira a Richard Carapaz y sigue adelante. Allá podemos ver la bicicleta. Digamos que lo bueno fue que no se reventó con la valla protectora que está allí. Ahí vemos ya a Alejandro Valverde subiendo, como que se fue hasta abajo el corredor. Véanlo allí, desconcertado un poco. Alza la vista. Lo van a rescatar. Ahí está uno de sus compañeros. Que lo levanta, lo ayuda a levantarse a Alejandro Valverde en esta situación. Lamentablemente, cuando atacaba el corredor del Movistar. Estaba aquí, le intentan dar la bicicleta para que siga. Él dice que no. Camina un poco, está desconcertado. Aquí ya lo están analizando. A ver si puede seguir en carrera el gran Alejandro Valverde. Ahí está todo golpeado. Mírenle ese codo como sangra. No se sabe si ha tenido fractura de clavícula el corredor español. Pero da muestra de mucho dolor. Pues no se subió de inmediato a la bicicleta. Y aquí el momento más triste de esta situación. Pues Alejandro Valverde siguió en carrera. Montó su bici y siguió. Pero ya aquí, unos kilómetros después, llega este momento de desconsuelo para el español. Donde está llorando. Llorando porque se va a retirar. Se va a retirar de carrera el español. Dejando a su equipo. A sus hombres. Llora en desconsuelo Alejandro Valverde. Por esta situación que le acaba de suceder. Esta caída. Cuando estaba lanzado al ataque Alejandro Valverde. Lanzado al ataque haciéndole el trabajo a sus compañeros. Situación lamentable para el español. Que tiene que abandonar la vuelta de España. No se sabe si esta será su última vuelta. No sé. No... No debió retirarse así. Debió hacerlo con todos los honores el español. Caída de Alejandro Valverde. Que le impide seguir en esta Vuelta a España. Ahora sus compañeros tienen que responder. En honor a este luchador de la carretera. Le toca a Superman López y a Henry Mas sacar la cara ahora por Movistar. Así es. Esta es la noticia de la Vuelta a España. La etapa número 7. La caída. El abandono. El lloro de Alejandro Valverde por tener que dejar la carretera. La Vuelta a España y a sus compañeros. Esperemos que se recupere muy pronto. Y esté pronto nuevamente en las carreteras. Dando exhibición este gran ciclista. Alejandro Valverde del Movistar. Bueno, estaremos pendientes. De cómo evoluciona la salud de Alejandro Valverde. Bueno. Hasta aquí. Con este video un poco triste. Nos vemos en otra oportunidad.